Bueno, vamos a presentar a Freddy Royce, francés, un jugador que el club andaba allá detrás de él, al final conseguimos que se decidiera, tiene 34 años, 1'90, 90 kilos y es la cara de 8. Es un jugador, por lo que creéis que tiene bastante experiencia y es un jugador que creemos que el club va a aportar grandes cosas. Es la apuesta del club con nosotros porque ya veis que estamos toda la plantilla acabada y la directiva también tiene que es un planteo de jugadores, dos por puesto y es lo que queremos para que no nos pase, lo que nos pasó en la campaña pasada. Entonces las preguntas se las hacéis y ya le produce. Bueno, la primera es, tenía varias ofertas de división de Norvén, quiero saber por qué se decidió por la del Kangas. ¿Quién es el profesor de la traducción de la traducción B? ¿Por qué continúes? Yo soy organizador de Cangas, porque el Cangas es una historia. La historia es una obra, y no entiendo que todo bien. Y la traducción de la historia de Cangas es muy simple. Dice que Cangas tiene su propia historia, y que siempre habrá un montón de cargas, y él quiere seguir marcando historia en el equipo. Un jugador de tanta experiencia como él, ¿por qué se decide ahora, con 34 años, a salir de Francia? Un jugador como tú, ¿por qué se decide ahora, con 34 años, a partir de la traducción B? Creo que es el momento, yo sentí el momento de volver a hacer. Y tenía que tener un nuevo desafío. Y yo pienso que venir a Cangas, a España, y al Cangas, es una oportunidad muy importante para nosotros. Dice que quería cambiar un poco de horizonte, y que venir aquí será lanzarse unos nuevos objetivos, unos 8 años. Supongo que el objetivo del equipo es subir a Soval, me imagino que a nivel personal también interesará jugar en la máxima categoría. Será un reto para él. Les demandas de todos, que se van a encontrar en Cangas, si me preguntan cuál es su trabajo, si es un reto para él para él. Mi signature a Cangas, con un equipo que estaba implementado en Cangas, Yo creo que mi objetivo fue el objetivo número uno. Yo quiero que el cliente con gas se encuentre con gas. Y espero que me ayude a dar un gran beneficio para que el gas se encuentre con gas. Pues parece que cuando se acuerda su objetivo era subir en una de las personas con gas. Y por lo tanto pues dar a todo lo posible para que así sea y aportar a todo el juego en el equipo para los jugadores. ¿Qué referencias tiene del tangas? Tanto del club como de los jugadores. Yo cuando el Fasca jugara a mi club. Sí, sí, sí. De jugar, yo sé. Yo sé que el año pasado, porque Sofiane Segal me ha dado 2 o 3 informaciones. Yo sé que hay unos buenos jugadores. Y le han manqué solo un demi-centro para abrir el poste de Santana. Y que el año pasado, el CV, por eso no se han montado en el Garsová. Y que yo he visto un poco de suerte en el juego. Y que ellos han jugado en el movimiento y todo bien. Tuvo bastantes informaciones por parte de Sofiane. Estuvo aquí en el pasado. Sabe que tienen buenos porteros. Y sabía que el año pasado, pues hubo varios problemas de lesiones. Y que quizá sea el deseo que no los está posible. Pero que ahora, pues, veo en internet también cómo jugaba. Me gusta mucho el tipo de juego que tienen los movimientos al campo. ¿Cómo se definen como jugador? ¿Cómo se definen como jugador? Eh, jugador... Difícil. Difícil para mí, car... En tant que jugador, yo soy siempre... Asatisfeble. Eso hay que decir. Pero yo pienso que... Yo pienso que... Yo pienso que... Yo soy un jugador de percusión. Percusión... Lo voy a decir... Completo. Yo pienso ser un jugador. Sí. Dice que es difícil definirse. Porque... Siempre está interpretando la coraje. Y... Y... Más o menos se considera un jugador. Más que complejo. En el... En el pivoter. También... En... En... Con extremos. ¿Eh? ¿Juego con pivoter, con extremos? Sí. ¿Es más lanzador, más jugón? De papilla... Esté teniendo un jugador. Un jugador Qui se conocía un jugador. Eh, lanzador... Ou... the doppelos jugador, ¿No? Uh... No. Una punta de starring. Un jugador... Un jugador físico. Oui,ador, sí. Me gusta su lanzador porque también le gusta mucho jugar en el equipo a ir a las demás. ¿Qué referencias tiene de la categoría? ¿Qué referencias tiene de la Liga? De la Liga? De la Liga. Hebrun, como Santander, Westca, que son bien renforcés. Donde hay dos franceses que se quieren ver. Es un poco la chambre. ¿Qué es lo que? No, es una ligue que es revue esta año, que es la última, así que vamos a hacer todo para ser primer, y para poner un poco de ganar, de ganar de ganar a todos los que administran la equipo de Tangaz. ¿Puedes decir referencias de los jugadores que también están nuevos, que ya están intercambiando cosas con ellos? Y para intentar hacer todo lo posible para que quede un dinero y también la ilusión a los campos para que nos siga la zona.